¿Correcto? O sea, lo intercambias nada más, ¿no? Siempre y cuando el exponente sea par. ¿No? Por ejemplo, si acá tienes 2x menos 5 a la sexta, 6 es par, lo puedes cambiar 5 menos 2x a la sexta. Son equivalentes. ¿Ya? Bueno, la siguiente es de leyenda. Bueno, acá están, la más importante es la primera y la segunda, ¿no? La suma al cuadrado más la diferencia al cuadrado que me sale dos veces el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. ¿No? Esa es la primera de leyenda. La segunda de leyenda, mira, a más b al cuadrado, a más b al cuadrado, a menos b al cuadrado, a menos b al cuadrado. Y, bueno, esto sale 4 veces a b, ¿no? 4 veces a b. De esa manera. Bueno. Y esto es cuando es cuarta, ¿no? También es otra identidad que, bueno, no se usa mucho, pero de todas maneras se destaca, ¿no? Como algo referencial. Si en algún momento hay un problema que tiene esta forma, bueno, sale 8 veces a b. Por a al cuadrado más b al cuadrado. Específicamente, ¿no? Todo pasito a pasito se ha aplicado acá, ¿no? El primero, por ejemplo, dos veces. El primero al cuadrado, 2x al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que es 4 al cuadrado. ¿No? Y ahí por ley de exponente, 2 al cuadrado es 4. 4x al cuadrado más 4 al cuadrado es 16. Propiedad distributiva y me salió esto. Lo mismo, ojo, para todos, ¿no? Que están acá, ¿no? Esto es conocido para todos ustedes, ¿no? Recuerden lo siguiente, ¿no? Las primeras, ustedes, por ejemplo, en trigonométricas hacen identidades trigonométricas, ¿no? Y todas las identidades trigonométricas tienen como aplicación justamente estas identidades de productos notables. Entonces, es necesario que ustedes, para que aprendan identidades trigonométricas, deben saber productos notables, ¿no? Y de ahí se puede demostrar, pues, el ángulo doble, el ángulo triple, ¿no? Se puede demostrar, así que es necesario que ustedes practiquen eso. A ver, diferencia de cuadrados. a más b por a menos b es a cuadrado menos b cuadrado. ¿No? De esa manera. Entonces, por acá, ¿no? O sea, la suma por la diferencia sale el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y acá está, ¿no? 5x más 11y y 5x menos 11y. O sea, la suma por la diferencia. Sale el primero al cuadrado. Recuerda que el primero no es 5x al cuadrado. Es 5x todo al cuadrado. Por eso se coloca entre paréntesis. Lo mismo sucede con el segundo. El segundo que es 11y todo al cuadrado. Y el cuadrado lo afectamos y sale 25x al cuadrado menos 121y al cuadrado. Lo mismo sucede acá, mira. ¿No? Tiene la forma. Ojo. Recuerda, la forma es a más b por a menos b. Y este es raíz de 3x. Raíz cuadrada de 3x. Y acá también aparece raíz cuadrada de 3x. Y quinta, y quinta. Suma, diferencia. Ahí está. Es lo mismo. Sale el primero al cuadrado. Sale raíz de 3x todo al cuadrado menos y quinta todo al cuadrado. Y eso me va a salir como resultado. Acá está. 3x. Porque recuerda que acá se va la raíz. ¿No? Este cuadrado lo afeita. Se va la raíz. Me queda 3x. Y el otro potencia de potencia sale 10. Ahí está. Y la nota acá es la siguiente, ¿no? Mira, si nosotros siempre decimos a más b por a menos b, ¿no? Pero también, ojo, no va a variar en nada el resultado si primero viene a menos b por a más b. ¿Por qué? Porque entre este paréntesis hay un producto. Y cuando es producto, es conmutativo, ¿no? Los números. Entonces, si tú tienes a más b por a menos b, ¿qué te va a salir? También puede salirte como está acá, ¿no? Eso es lo que te dice la observación. Primero puede venir a menos b y luego por a más b. Y el resultado no varía. Sigue saliendo a cuadrado menos b cuadrado. ¿No? Por ejemplo, acá 2x menos 5. O sea, primero ahora está viniendo el menos y luego el más. Por lo general la fórmula es el más y el menos, ¿no? Y siempre nos acostumbramos a eso. Pero también puede venir el menos y el más. Bueno, de ahí viene acá, pues, el desarrollo del trinomio al cuadrado, ¿no? Es a más b más c todo al cuadrado. Sale el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, el tercero al cuadrado. Más dos veces las combinaciones de todos, ¿no? Dos veces a, b, c, y c, a, ¿no? Ahí está. Bueno, y acá también está su aplicación. Acá está, pues, el desarrollo del binomio al cubo. También, ¿no? Puede ser de esta manera o de esta manera, ¿no? Y este es el desarrollo del binomio al cubo, pero con signo menos. Mira, si te das cuenta, cubo a cubo, 3a al cuadrado, b. Acá también 3a al cuadrado, b, 3a al b cuadrado, 3a al b cuadrado, b cubo y b cubo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es que cuando es más, todos son positivos. Y cuando es menos, son alternados. Pero el desarrollo es el mismo. ¿Correcto? En algunos problemas, bueno, ¿no? El a más b al cubo lo vas a utilizar de esta manera. Y el a menos b al cubo también lo puedes utilizar de esta manera, ¿no? En forma, en algunos problemas nos va a ayudar, ¿no? Para operar menos, ¿no? Bueno, acá están todas las formas que nosotros podemos aplicar, ¿no? Del binomio al cubo. Esto que está acá, lo vamos a utilizar bastante para factorización. La suma y diferencia de cubos, a más b, sale el primero al cuadrado menos el producto, ab, más b al cuadrado. O sea, cuando se multiplica a más b, es el cuadrado del primero menos el producto de los dos, ab, más el segundo al cuadrado. Cuando tiene esta forma, sale a cubo más b cubo. Miren, el otro caso es cuando es a menos b, ¿no? Sale, ¿por quién? Por a al cuadrado más ab más b al cuadrado, ¿no? Sale a cubo menos b cubo. Son ideas, ¿no? Que se utilizan bastante en la parte del producto, ¿no? Tal vez, y también en trigonometría, ¿no? Se utiliza bastante. Acá están los ejemplos, mira, ¿no? X más 4 es el primero al cuadrado, para que tenga la forma, ¿no? Ojo, es un producto. O perdón, es una multiplicación, ¿no? X más 4, ¿por quién? Por el cuadrado del primero, luego cuando es más, viene el menos. El producto de los dos, 4x, más el segundo al cuadrado. Cuando tiene esta forma, sale el primero al cubo, más el segundo al cubo. ¿No? Como está acá. Y cuando es menos, bueno, acá está, ¿no? X menos 3, sale el primero al cuadrado. Ahora, cuando es menos, acá viene más. El producto de las bases, que es 3 por x, más el segundo al cuadrado. Como tiene la forma, sale el primero al cubo. Cuando es menos, viene menos el segundo al cubo. Y así, bueno, ¿no? Creo que vienen todas las identidades que están acá. Bueno, ¿no? Vamos, este... A ver, bueno. Acá hay bastantes identidades, ¿no? Pero las principales son las que te he explicado, ¿no? Bueno, vamos a ir, en todo caso, a explicar, a ver, los problemas. ¿Sí? Los problemas de... No, acá no hay mucha matemática, o sea, mucho análisis, ¿no? No hay mucha teoría acá, ¿no? Bueno. Vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? A ver, vamos a ver por acá. Ajá. Sí. Bueno. Sí. Gracias. 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 A ver, este... No le envié el material. Sí le envié esto, ¿no? O no? El material de productos notables. Sí, Simón Andobrozo. Sí, ¿no? Ya. Gracias. Gracias. Por favor, Miriam, ¿me podrías dar un rato al hospedador para poder compartir mi pantalla? Profesor, sí, solo que no voy a aceptar a nadie, por favor. Ya, ya, no acepto a nadie. No te preocupes, Miriam. Bien, ¿se ve la pantalla, no? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, profesor. Ya, listo. Gracias. Gracias. Bueno, voy a, este, bueno, vamos a, ya, listo. Bueno, vamos acá. Bueno, de nuevo lo vamos a ver el hospedador, Miriam. Ya está. Ya, Miriam, tienes ahí el hospedador de nuevo. A ver, vamos a hacer acá lo siguiente. Bueno, el primer ejercicio me dice lo siguiente, ¿no? Reduzca la siguiente expresión. Bueno, en este caso, en este caso, si me está pidiendo reducir esta expresión, ¿no? Vamos a utilizar, ojo, esta dos, esta es la identidad, ¿no? Decir, ¿no? O multiplicación de dos binomios con un término común. Entonces, acá está X más A por X más B, ¿cómo sale? El común al cuadrado más la suma de los no comunes por el término común más el producto de los no comunes. Y esto es así, ¿no? X cuadrado más AB, A más B por X más AB. Bueno, entonces acá, mira, está el ejemplo, ¿no? Estamos multiplicando dos binomios con un término común. A veces, de repente, pues, su aplicación, ¿no? Nos puede, bueno, ¿no? De repente, a ver, ¿no? Un ejemplo con, primero, con números positivos, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a colocar un ejemplo. Wow. ¿Qué pasó acá? Ya. Vamos a colocarlo acá, por ejemplo, pues, este, no sé, pues, 6. Y acá, este, 3. Si uno quisiera aplicar este teorema, entonces acá es dos binomios con un término común. X más 6 por X más 3. Sale el común al cuadrado, ahí está el común al cuadrado. Viene la suma de los no comunes. O sea, A más B. En este caso, el A es 6, 3. Sería, ¿cuánto? 9, ¿no? Sería, entonces, acá tú ya de frente vas a colocar, bueno, acá vas a colocar, ¿no? 9, pues, de frente. Acá vas a colocar 9, ¿no? 9X. Bueno. 9X. Ya está. ¿No? Porque es la suma 6 más 3, los no comunes, por X. Más el producto, ¿no? Y el producto sería, en este caso, 6 por 3, que es 18. Ahí está. Eso es lo que te dice. Es el término común al cuadrado, más la suma de los no comunes, 6 más 3 es, por el término común, sería 9X, más el producto, 6 por 3 es 18. Bueno. Acá, este, también lo mismo, ¿no? A ver, pero acá son con signos, bueno, negativos. Pero también se suman con su propio signo. Sería X cuadrado, menos 1, menos 2, sale, ¿no? Menos 1, menos 2, por X, más el producto con su propio signo, menos 1 por menos 2. Entonces, eso implicaría que todo esto sale, pues, X cuadrado, ¿no? Todo esto que está acá, te va a salir, pues, ¿no? Bueno, vamos a copiarlo por acá. Y acá su resultado va a salir, pues, este... Profesor, disculpe. Es X menos 6. Claro. No, no, no. Este es un ejemplo que no necesariamente está con el problema todavía. ¿Ya? Todavía. A ver, o sea, yo he puesto un ejemplo cualquiera. He podido poner acá, por ejemplo, pues, no sé, 8, ¿no? Entonces, ¿qué me va a salir? X cuadrado más 14X, ¿no? 14X, ¿no? Y luego el producto que me sale, pues, 48, ¿no? O sea, no es todavía el problema. ¿No? Es un ejemplo que estoy colocando, ¿no? Acá también, bueno, ha coincidido con el ejemplo que está... Está acá, ¿no? ¿No? En este caso, pues, este... Bueno, ¿no? El resultado de todo esto te va a salir, pues, este... Bueno. Vamos acá a colocar... El resultado de esto es, este... Bueno. Bueno. Me va a salir... Menos 3X... Menos 3X... Menos 3X... Y acá, simplemente el resultado me va a salir, pues, 2, ¿no? Ya está. Bueno. Todo esto que está acá, sale ser resultado, ¿no? Bueno, ahora sí vamos al problema, ¿no? Vamos al problema. ¿Cuál va a ser la idea, no? La idea es justamente si esto me da de dato, esto es lo que debo buscar acá arriba, ¿no? Bueno, X cuadrado menos 3X, porque vale 5. Eso es lo que debo buscar arriba y abajo, pues, ¿no? En forma independiente. Entonces, bueno, acá está. El problema ahora sí, mira, sería, pues, X cuadrado, la suma menos 1 menos 2, sale menos 3X. El producto menos 1 por menos 2, sale más 2. ¿No? Y luego viene más 7. Ahora bien. Acá abajo, ¿no? Sale X cuadrado, ahí está. La suma menos 6 más 3, sale menos 3X. Ahora sí, ¿no? Menos 6 más 3, sale menos 3X. Y el producto sale menos 18, ¿no? Porque menos 6 por más 3, sale menos 18, ¿no? Con su propio signo, ¿no? Más 20, más 20. Entonces, reduciendo arriba, sale X cuadrado menos 3X más 9. Y abajo, X cuadrado menos 3X, la suma sale, ¿cuánto? 2. De esa manera. Mira, entonces, por acá, lo que nos va a quedar es lo siguiente, ¿no? X cuadrado menos 3X, por dato, vale 5. Y acá también, ¿no? X cuadrado menos 3X, ¿cuánto vale? 5. Entonces, sería 5 más 9, que es 14. Y acá sería 5 más 2, que me da 7. 14 entre 7, sale 2. ¿No? Esa es la respuesta del primer ejercicio. El segundo ejercicio, ¿no? Me dice, en este segundo ejercicio, me dice lo siguiente, ¿no? Me dice lo siguiente. Si A cuadrado más B cuadrado vale 17, y eso es igual a 13 más AB, entonces me pide el mayor valor que puede tomar A más B, ¿no? Entonces, eso significa de que A más B puede tomar varios valores, o mínimo 2, ¿no? Porque me dice, si me pide el mayor, obviamente mínimo debe haber 2, ¿no? Para ver quién es el mayor de los dos, ¿sí? Entonces, estos son los datos, ¿no? Vamos a ver por acá. Estos son los datos. A cuadrado más B cuadrado, entonces sería, ¿cuánto? 17 por dato, pero también a la vez es 13 más AB. Entonces, yo lo voy a separar los datos. Primero que A cuadrado más B cuadrado vale 17, lo he llamado alfa. Y ahora, en este caso, a 17, que sea igual a 13 más AB. 13 más AB. De ahí me facilita el pasacarrestar, ¿no? Y entonces, por ahí, este... A por B vale 4, ¿no? Porque el pasacarrestar a 17, sale 4. O sea, tengo dos relaciones, ¿no? A cuadrado más B cuadrado, que vale 17, y A por B, que vale 4. 4. También puedo sacar otra relación, ojo, por ejemplo, cuando tú igualas él con él, los extremos, ¿no? ¿No? Pero bueno, no creo que me sirva para mi problema, ¿no? En este caso, voy a colocar acá la identidad, ¿no? A más B al cuadrado, sabemos que es el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Bueno, ¿qué va a ocurrir acá? Bueno, ¿qué de dato tenemos, no? Mira, este A cuadrado, más este B cuadrado de dato, vale 17. Y este A por B vale 4. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar simplemente, ¿no? Entonces, por eso me dice, pues, que alfa lo reemplazo, ¿no? Y beta en el trinomio cuadrado perfecto. O sea, tanto esta relación, A cuadrado más B cuadrado, que vale 17, y A por B, que vale 4, lo reemplazo en este trinomio cuadrado perfecto. A más B al cuadrado, ahí está, A más B al cuadrado. ¿Cuánto vale este A cuadrado con este B cuadrado? O sea, los extremos, por dato, vale 17. Más dos veces, ahí está, A por B. Pero A por B también, por este dato, vale 4. Dos por cuatro es 8, más 17, sería 25. A más B vale 25. ¿Sí? Entonces, por acá, si A más B vale 25, extraes la raíz cuadrada, siempre cuando tienes un cuadrado, y al extraer siempre la raíz cuadrada, sale un positivo y un negativo. ¿Ya? Entonces, este cuadrado pasa como raíz a 25, te va a salir 5. Pero siempre va a salir dos valores, el positivo y el negativo. O sea, A más B vale 5. Entonces, ¿qué significa? Que A más B puede ser 5, o A más B puede ser menos 5. O sea, la suma puede ser 5, o la suma puede ser menos 5. Como me pide el mayor, entonces, ¿el mayor quién sería? A más B, que vale 5. Esa sería la respuesta. ¿Sí? A ver. En este problema número 3, en este problema número 3, nos dice acá lo siguiente, ¿no? Nos dice acá lo siguiente. Bueno, si yo tengo X más 1 al cuadrado igual a 5X, me está pidiendo hallar el valor de X cuadrado más 1 sobre X cuadrado más 1. Bueno, siempre cuando tengas una relación cuadrática, porque uno puede decir, ah, profesor, esta es una ecuación y yo lo resuelvo a yo X, pero eso se va a complicar, ¿por qué? Porque el X no me va a salir, pues, un número entero, ¿no? Inclusive una fracción, no, ¿no? Ahí lo que me va a salir, me puede salir o un complejo, o con radicales, ¿no? El valor de X. Entonces, como no estamos en ecuación, bueno, ¿no? Imagínate que sea, pues, 2 más raíz de 3, y está reemplazándolo acá, 2 más raíz de 3 al cuadrado, y acá en la inversa, ¿no? Creo que se complica eso, ¿no? Entonces, la idea no está pasando por eso, ¿no? Mira, ¿qué es lo que tienes que hacer? Siempre cuando tú veas una cuadrática y te pida un número más su inversa. Esto puede ser X a la cuarta más 1 sobre X cuarta. Te puede pedir X más 1 sobre X. Te puede pedir X cubo más 1 sobre X cubo. O sea, siempre te van a dar una cuadrática y te pide un número más su inversa. Entonces, lo que tienes que hacer es, primero, buscar su equivalente de acá, obligatoriamente tienes que buscar siempre X más 1 sobre X. No sé si te puede salir 4, 1 medio, 6, pero esa es la idea. Cuando, ojo, de nuevo recalco. Acá siempre te va a pedir un número más su inversa. Entonces, la idea justamente va a ser eso. ¿Ya? Entonces, acá tendríamos que transformarlo en un X más 1 sobre X, ¿cuánto sale? Entonces, vamos a operar ese dato. Acá está, mira, ¿no? Lo desarrollamos, X más 1 al cuadrado, sale el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y acá está, ¿no? Igual a 5X. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este sale, me sale 2X, ¿no? 2X pasa acá a restar. Saldría 3X. Y me va a quedar X cuadrado más 1, ¿no? Igual a 3X. Bueno, mira. Entonces, este, acá ya, y, bueno, ¿no? Me quedó esto reducido, ¿no? Siempre hay que llegar a esto, ¿ya? Por lo general, siempre vamos a llegar a esto. Cuando tú llegas a esto, mira, a todo lo vas a dividir por AX, a ambos miembros. O sea, AX cuadrado más 1 entre X y A3X también lo divides entre X. No pasa nada, porque en una igualdad, todo lo que haces en un primer miembro, también lo puedes hacer en el segundo miembro. ¿Correcto? Entonces, yo lo voy a dividir entre X y entre X. Ahora, ¿por qué no? A ver, vamos a ver. Si yo lo divido entre X y lo voy a separar, sería X cuadrado entre X más 1 sobre X. Y el X se cancela y me queda 3. ¿Cuánto te va a quedar acá esto? X cuadrado entre X, ¿cuánto es? X, pues, ¿no? Ahí está, X. Y acá, bueno, más 1 sobre X, igual a 3. Lo que justamente yo te decía, ¿no? Siempre cuando te pide un número más inversa, puede ser X cuadrado más 1 sobre X cuadrado, X cubo más 1 sobre X cubo, X cuarta más 1 sobre X cuarta. Y te da una cuadrática. La idea simple es llegar a esto, un número más inversa. Puede ser 4, 5, en este caso no salió 3. A esto tengo que llegar. ¿Por qué? Porque lo que me está pidiendo acá es X cuadrado más o inversa. Y luego al último le sumo 1, porque es un número, ¿no? Eso es lo que yo tengo que hacer acá. Entonces, como yo ya tengo X más 1 sobre X, y me está pidiendo X cuadrado más 1 sobre X más 1, entonces lo primero que voy a hacer es esto, ¿no? Elevarlo al cuadrado. Y si yo le elevo esto al cuadrado, sale el primero al cuadrado, ahí está, más el doble del primero por el segundo, aquí está, más el segundo al cuadrado. Y obviamente, ¿no? Si todo esto lo elevo al cuadrado, obviamente él también lo tengo que elevar al cuadrado. 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? 9. Reduciendo esto, sale pues X cuadrado, acá la X se va, mira, ¿no? Se va y me queda 2 nada más. Y 1 al cuadrado es 1, X, ahí está. Bueno, entonces por acá vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Por acá, él pasa a restar, ¿no? Sale 7, ¿no? Ahí está. X cuadrado más 1 sobre X cuadrado vale 7, ¿no? Entonces le voy a sumar 1 acá y le voy a sumar 1 acá. Porque es lo que me pide, ¿no? Esto más 1. Entonces le sumo 1 y a 7 también le sumo 1, que me da 8. Justamente, todo esto que está acá, ¿cuánto me sale? Me sale 8. Sí, 8. 8. Bueno, problema número 4, ¿no? A ver, ¿cómo sería el problema número 4, no? ¿Cómo sería el problema número 4? Bueno, vamos a hacer un poco de esto. Me pide A más B, ¿no? Yo lo puedo operar esto, ¿no? Lo puedo operar esto, y entonces, este, ¿qué debe ocurrir acá? A ver. A ver. ¿Qué es lo que debo hacer acá? Bueno. Vamos a hacer acá lo siguiente. Wow. Wow. A ver. Bueno. Lo podemos operar en forma irita, ¿no? Pero, mira, si tú lo operas en forma irita, creo que no va a ser, este, creo que el camino correcto, ¿no? Porque no te vas a dar cuenta, este, qué es lo que te va a salir arriba, ahí abajo, porque va a ser con radicales, ¿no? Tendrías que factorizarlo, y a veces no, no es inmediato que te puedas dar cuenta de qué manera tienes que factorizarlo para que el numerador sea igual con el denominador, ¿no? Entonces, este, bueno, ¿no? Lo puedes hacer, sí, pues, te va a salir también, pues, obviamente, ¿no? Pero, recalco, ¿no? De repente no lo vas a poder visualizar, ¿no? Inmediatamente, cómo se tiene que simplificar el numerador con el denominador, ¿no? Entonces, mira, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a buscar un equivalente de A y voy a buscar un equivalente de B. Si se acaba, después de 10 minutos, continuamos, ¿no? Voy a seguir explicando, ¿sí? A ver, mira, acá está el A. En forma separada voy a trabajar con el A, mira, 1 sobre raíz de 2, lo voy a multiplicar por su conjugada, ¿no? De raíz de 2 más 1, del denominador. ¿Quién es su conjugada de raíz de 2 más 1? Es raíz de 2 menos 1. Esa es su conjugada. Obviamente que si yo abajo multiplico por raíz de 2 menos 1, arriba también, o sea, el 1 lo tengo para que no se altere. Acá está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!